La banda es un barbona, sus bandas muy elegantes La banda es un barbona, sus bandas muy elegantes La banda es un barbona, sus bandas muy elegantes Sus ojos son tan brillantes, sus ojos son tan brillantes La caña de sus cubos La banda es un barbona, sus bandas muy elegantes La caña de sus padres, eres amo de corazón La caña de sus padres, eres amo de corazón La banda es un barbona, sus bandas muy elegantes La caña de sus padres, eres amo de corazón La caña de sus padres, eres amo de corazón La caña de sus padres, eres amo de corazón